Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias a todo el equipo de alabanza por guiarnos, buenos días a todos, me da gusto estar aquí con ustedes, tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes, este es el poder de Dios, que su palabra es más poderosa que una espada de dos filos. Cuando la palabra dice, cuando la palabra de Dios dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda la palabra de Dios, eso quiere decir el valor que tiene la palabra de Dios, y es bueno tener este tiempo, así que voy a orar y dedicar este tiempo, Señor, gracias por tu presencia aquí con nosotros, por estas familias, gracias porque hemos dedicado a los niños a ti, Señor, y qué bendición es eso, ahora te pedimos que mientras continuamos en esta serie de mensajes, que tú no guíes, que esta palabra, Señor, venga a ser algo personal para nosotros, que tú la hagas, no solamente como una plática que yo estoy dando, sino que la autoridad de tu palabra obre nuestras vidas y cambie nuestra mente, nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Hemos estado en esta serie de mensajes y el domingo pasado tuvimos un domingo de misiones, hubieron promesas para las familias misioneros, fueron 41 mil dólares para las promesas, muchas gracias, esto es un buen comienzo y tenemos esta meta que cuando tenemos misioneros que ya se jubilan, queremos también añadir a dos familiares más a nuestra lista de misioneros y antes de eso, estamos en la parte 3 de estas nuevas series de cómo Dios obra con nosotros, cómo somos el barro y Él es el alfarero y nos forma. Y en el mundo, en el mundo todo se está envejeciendo, pero en el reino de Dios todo se hace nuevo. Cada vez que estamos en su presencia y experimentamos su presencia, nos renovamos en Él, porque eso es lo que dice la palabra. El hombre interno se rejuvenece día tras día y eso es lo que sucede cuando entramos en su presencia. Así que el día de hoy les quiero hablar de un tema acerca de dos pilares, cuando somos hechos nuevos, de dos pilares que son claves en el reino de Dios. Quiero hacer, leerles lo que dice Juan 18, 36, porque esto nos ayuda. Juan 18, 36, Jesús estaba hablando con Pilato y le dijo, mi reino no es de este mundo. Y me gusta cómo Jesús usó esta frase, mi, porque no es el reino de Caleb, no es nuestro reino, últimamente es su reino. Lo mismo para la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. Eso es clave, eso es clave. Es su reino. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Esto es importante porque llegamos a un punto donde es mi casa, mis reglas. ¿Ha oído usted que alguien diga eso? La palabra reglas es porque hay alguien que está rigiendo o gobernando. Siempre hay una tendencia de querer doblar las reglas, escribir las reglas de cómo quisiéramos que fueran. Pero la palabra de Dios es para siempre y aún cuando hay partes que no entendemos, tú no sabes por qué eso está ahí. Cuando tú eres llamado a la obediencia en su palabra. Él dice, amaos los unos a los otros. Oh, ¿todos unos a los otros? ¿Todos? ¿Por qué? Algunas veces, todos los días tenemos que regresar al lugar de rendimiento, donde yo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús todos los días de mi vida. Romano 12.2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así que en vez de estar siendo apretados y formados a lo que está pasando en este mundo, como si usted se mantiene neutral, usted siempre va a estar siendo formado por el mundo. Pero el reino de Dios no es de este mundo, es algo cultural. Toda la formación espiritual está siendo formada y transformada y esto sucede cuando renovamos nuestra mente y también sucede, Romano 12.1 dice, el verso antes de eso, dice que hay un lugar donde nos podemos rendir, donde nos podemos rendir para esta transformación. No, porque ahí es donde estamos en esa postura, donde tenemos que ser transformados y donde nuestra vida cambia. Y ahí es donde somos transformados, somos hechos nuevos. Le digo todo esto porque hay una tendencia como seres humanos que queremos conectarnos unos con otros y queremos ser aceptados. Pero si usted sigue a Jesús con todo su corazón, usted no va a caber en este mundo. Cuando Jesús dio la gran comisión, dijo, oíde a todo el mundo, ahí podíamos caber. Hay versos que se pueden hablar acerca de esto. La gran comisión no es solamente ser conformados a este mundo, donde nos miramos y nos identificamos con la cultura, sino que como creyentes, tú y yo vamos a estar bien. Cuando hablamos del bien y la misericordia, misericordia y verdad, eso nos va a costar donde nuestras vidas van a ser marcadas con cosas del reino. Quizás no vamos a tener el favor, quizás vamos a tener el favor de Dios para poder ser aceptados ahí, donde tenemos que, donde vamos a entrar a una postura de bendición, donde vamos a poder aceptar y abrazar la misericordia y la verdad. Y vamos a ser nuevos, transformados, y vamos a ser embajadores, en vez de tratar de acoplarnos a lo que sucede en este mundo. Sí, algunos están diciendo amén. Déjeme darle algunos puntos. La misericordia y la verdad se encuentran juntas, son inseparables. Cuando hablo de misericordia, esto es lo que la palabra es hacer, que dice compasión, se expresa de diferentes maneras porque es una palabra. La bondad, un amor leal. Es la palabra que se usa cuando la gloria de Dios llenó el templo. Tú eres bueno y tú eres jesed, tu misericordia, tu bondad amorosa. Ese amor interminable permanece para siempre. Aquí se está hablando de la misericordia. Somos llamados a ser un pueblo que vive en la misericordia y el amor de Dios y en la verdad. Jesús está lleno de gracia y verdad. Los discípulos de Jesús fueron llamados a la misericordia y a través de todas las escrituras vemos estas dos cosas acompañados juntos. No pueden ser separados y cuando tú tratas de separarlos, la misericordia es buscar la misericordia bíblica. Si buscas la misericordia bíblica, es como decir, bueno, estás en una pena propia y la verdad es como que no fuera algo real. Cuando he separado, veamos el Salmo 85, 10. Voy a leerle varias escrituras. La misericordia y la verdad se encuentran juntas. La justicia y la paz se han besado. El Salmo 25, 10. Los caminos del Señor son la misericordia y la verdad. Salmo 40, 11. Que tu misericordia y tu verdad me preserven continuamente. Salmo 86, 15. Abundante en misericordia y verdad. Salmo 89, 14. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. La misericordia y la verdad se han encontrado en Cristo Jesús muchas veces. Se han encontrado juntas en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y tenemos salvación porque se encontraron en su sacrificio perfecto. Dios es santo y Dios es amor. Y en su sacrificio, Él no vino a comprometerse. Él no comprometió su santidad ni su sacrificio. No comprometió su amor. Él dijo, Él nos dio este amor a nosotros porque mientras éramos pecadores en su santidad, Él vino a hacer el sacrificio para nosotros, para que nosotros seamos perdonados, seamos limpios y seamos unidos a Él. Así que ahí es donde la misericordia y la verdad están juntas. La tendencia humana concerniente a la misericordia es solamente escoger una. Queremos escoger una a la expensa del otro. Y yo creo que hay dones de misericordia y hay dones para enseñar que se forman en verdad, que nos dan instrucciones y que transforman nuestro corazón, la estructura de nuestro corazón. Pero yo estoy hablando acerca de la misericordia, lo que es el reino que tenemos que abrazar, en el cual vivimos, que tiene que estar anclado en nuestro corazón. No podemos escoger una a la expensa de la otra. Y algunas personas sienten, bueno, yo soy una persona de misericordia. Otras piensan, yo soy una persona sincera. Pero creo que las dos van juntas. Necesitamos aprender y percibir y vivir la realidad espiritual de que la misericordia y la verdad se encuentran juntas en Jesucristo. Algunas personas creyentes tienen miedo de mostrar misericordia porque temen que de alguna manera van a liberarse a alguien del apuro. Oh, antes que se me olvida, antes que yo les demuestre misericordia. Ellos tienen que ganarlo, tienen que ganarlo. Y, ¿saben qué? Esta es una mente donde no está en el reino. ¿Qué? No. Y en otros tiempos, las personas tienen miedo a hablar de la verdad porque no quieren parecer conflictivos. Oh, bueno. No sé acerca de eso. Misericordia y la verdad se juntaron juntos en Jesucristo. Y eso es cuando la gente se acerca a Jesús. Y nadie es apartado de Él. Ellos vienen como eran. En su presencia experimentan un cambio en la vida. Yo creo que cuando estamos hablando de ser una persona, de hablar la verdad, eso no es como tener el permiso de y golpear a la gente con la palabra. Esa es verdad. Esto no es como como Pedro cuando estaba en el jardín que vino y cortó la oreja del soldado. No. Tenemos que hablar la verdad en amor. En la sociedad actual, también existe una tendencia hacia la misericordia sin verdad. Y otras veces en la sociedad, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que podemos tener la verdad sin misericordia. Y estamos en un ciclo ahora donde usted tiene mucha misericordia sin la verdad. Y ahí va a ser una misericordia incompleta. Otra manera de decirlo es que la gente quiere el reino sin el rey. Pero usted no puede tener el reino sin el rey porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y viene junto. Si usted trata de tener el reino sin el rey, entonces con lo que vamos a terminar es con el humanismo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Pueden decir amén? Y hay muchas formas para el humanismo y muchas generaciones acerca de eso. Diferentes maneras de describirlo. Pero básicamente es tener el beneficio de tener el rey con el gozo, la paz y el amor. Pero la ausencia de la verdad y del valor y los estandartes del reino siempre quiere redefinir la verdad. Y al final del día lo que sucede es que la verdad está cayendo sobre las calles y eso resulta en un quebrantamiento, en atadura, adicción, en vez de libertad, bendición, tiene el opuesto, el efecto opuesto. El humanismo es un intento de hacer a Dios la imagen del hombre. quiero tener cuidado de decir algo aquí. Hay muchas cosas religiosas que están siendo malentendidas en la palabra de Dios. Dios nunca va a violar su palabra, pero sí va a violar la mala interpretación de los hombres porque tenemos algunas interpretaciones que son una locura. Así que usted tiene que tener una Biblia y tiene que estar plantado en la palabra. Aún Satanás le tiró la palabra a Jesús fuera de contexto. Oh, mira, si tú vienes y me adoras. Y así es la gente, está diciendo un montón de cosas acerca de la palabra que no están con texto. Así que necesitamos la misericordia y la verdad que estén juntas y no tenemos que tratar a Dios a nuestra propia imagen. Nosotros estamos en el reino de Dios y estamos siendo transformados a la imagen de Él. Eso es lo que es la imagen de la misericordia y la verdad para que podamos tener libertad y ser cambiados en nuestra vida. Y esa es una combinación poderosa de misericordia y verdad. El humanismo, porque está ausente del poder del Espíritu Santo, utiliza el agrado del hombre y el miedo y la vergüenza para imponer su agenda a los demás, pero no logra hacer algo nuevo ni liberar ni transformar. Tenemos que realizar que Jesús dijo tu palabra es verdad. Su reino está aumentando, siempre está creciendo, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice en 1 Corintios 3.11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Yo sé que hay personas que tratan de construir algo difícil y erróneo en eso y quieren poner otra fundación, pero no puede haber otra fundación. Jesucristo dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dice Hebreo 13.8. ¿Quién necesita cambiar? ¿Quiénes son los que tienen que ser cambiados? No, Dios. Señor, ¿puedes cambiar estas pólizas? No, nosotros somos los que tenemos que ser cambiados. Así que el momento en que estamos empezando, en el momento en que empezamos a pensar que la palabra de Dios necesita cambiar para adaptarse a mí, hemos entrado en un culto. Aquí hay otra manera de decirlo. Esto es ponerlo como fuera del temor de Dios, como una atracción, teniendo miedo de lo que las personas puedan decir. Usted va a venir a tener más favor, más bendición, va a traer más recursos, soluciones, ayuda a su vida y a los que le rodean. Media vez usted tenga las dos cosas juntas, la misericordia y la verdad. Dios ya llama. Cuando venimos a ser transformados por Jesús, vamos a venir a ser cambiados por Él, porque la misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad juntas conducen al cambio de la vida, a la renovación y a una formación espiritualidad, espiritualidad saludable. Proverbios 3, si usted tiene su Biblia, Proverbios 3, del verso 1 al 4, estamos viendo aquí que la verdad y la misericordia están juntas. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. Me encanta eso, que tu corazón guarde mis mandamientos. Es una cosa del corazón. Número 2, porque muchos días, larga vida y paz te aumentarán. Verso 3, no dejes que la misericordia y la verdad te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás favor y alta estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Misericordia y verdad, díganlo todos. abraza a uno de ellos mientras se rechaza, conduce a la deformación espiritual, siendo formados en algo distinto a la imagen de Cristo. No vamos a tener una formación, sino una deformación. Misericordia sin verdad, para nosotros como creyentes, hay muchas escrituras ahí, muchas letras en el Nuevo Testamento, muchas cartas que no están siendo dirigidas a la misericordia, la verdad. La misericordia sin la verdad conduce a la licencia. Puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera porque no hay consecuencias. No necesito arrepentimiento, aquí no hay forma ni brújula ni moral. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es destrucción. La Biblia dice que el que vive en pecado viene a ser esclavo del pecado y ahí no está prosperando, no es libre, no vive en la vida abundante que el Señor tiene para darle porque solamente he aceptado un concepto de la misericordia, pero no estoy poniendo la verdad y luego tenemos la verdad sin piedad. esto conduce a una deformación espiritual que te lleva al legalismo, actitudes, críticas, orgullo y eso también está muy lejos de la imagen de Cristo. ¿Pueden decir amén? Esto es una religión vacía fuera de la presencia de Dios. Ninguna de las dos cosas operan en el poder del Espíritu Santo. eso te lleva a vivir en temor por causa de recibir el amor y el perdón. Esta idea oh Dios me odia, esta idea errónea donde no hay jece para mí, eso es para otros. Pero la misericordia y la verdad juntas es una verdadera libertad, una verdadera transformación. Por eso es que yo puedo venir decirles que el Señor trae sanidad a mi vida, trae restauración. Quiero llevarlo a una oportunidad para ilustrar esto un poquito más y tiene que ser rápido. Quiero leer una historia de Marcos 2 verso 13 al 17 dice entonces volvió a salir junto al entonces Jesús volvió a salir junto al mar y toda la multitud venía a él y enseñaba al pasar vio a Levi hijo de Alfeo sentado a la oficina de impuestos y él le dijo sígueme entonces la otra parte es muy es muy simple él se levantó y lo siguió y a veces nosotros lo complicamos Mateo sígueme mira alrededor Dan terminó sí y sigue a Jesús y lo peor esto es como esto es como él se mira como si había sido un traidor o un ladrón él había sido un traidor a Israel pero ahora está siguiendo a Jesús y ahora es parte del grupo de Jesús a veces a veces Jesús va a escoger gente que usted en su mente no escogería así que tenemos que ponernos al programa de eso esa es una buena palabra y así que él se levantó y lo siguió y aconteció que mientras él estaba comiendo en la casa de Levi así que él le siguió y ahora Levi está teniendo a Jesús para un hacer en su casa y está con los discípulos y muchos de los colectadores de impuestos fueron y le siguieron esta palabra que le siguieron es muy profundo no solo están chequeando no lo están siguiendo está está escuchando sus enseñanzas y le están obedeciendo verso 16 y cuando los escribas y los fariseos le vieron comiendo con los publicanos y los pecadores dijeron a sus discípulos ¿cómo es que este hombre ¿cómo es que este hombre come y bebe con publicanos y pecadores? ¿cómo es posible? cuando Jesús lo oyó le dijo él tuvo una respuesta voy a venir a esta respuesta en un momento pero en la historia vemos a Mateo y a Levi que dicen que sí a seguir a Jesús y vemos lo que sucede él hace una gran cena a Levi porque quieren conocer a Jesús ellos habían estado afuera con pecadores y hay algo acerca de Jesús de su misericordia y su verdad que viene y alcanza la misericordia ellos sabían que les estaba llamando los estaba retando habían invitaciones pero también habían grandes retos ellos sabían que eran bienvenidos ellos sabían que Jesús estaba ahí por ellos pero también sabían que su vida iba a ser con un reto y también que iba a haber un arrepentimiento en ellos y eso es lo que es el reino así que esa es la misericordia y la verdad juntos es abrazarlos juntos y mientras estaban ahí no podemos creer dijeron los fariseos que que él no sabe él no sabe qué clase de gente es habían estado viviendo allá afuera en el bosque qué sucede cómo se ha juntado no se ha dado cuenta de el pueblo en el que está qué pasa con Jesús lo más legítimo es que los discípulos me imagino quizás decían quizás tenemos que decirle qué clase de gente son estas personas y una de las ocasiones que hicieron de Jesús es él es amigo de pecadores eso fue como acusaron a Jesús así que estamos viendo cómo Jesús responde a los fariseos dice que Jesús cuando lo oyó le dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los que están enfermos yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Jesús dijo ustedes creen que Jesús dijo ustedes tienen razón gracias que ustedes me dejan saber qué clase de personas son estos yo no me había dado cuenta que tan pecador es la humanidad gracias que hoy ustedes me están ayudando se me olvidó para qué vine Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no él no les dijo eso Jesús les respondió de esta manera les habló la verdad con misericordia él no vino y les dijo eso no vino y les dijo por qué ustedes están llamándolos a ellos por qué los están llamando por nombre son colectores de impuestos les llaman prostitutas la prostitución es buena el robar es bueno tienen buenos corazones tuvieron una niña es muy difícil ahora tienen estas cosas ya no son pecados ya no son pecados está bien con el padre esta es una era nueva todo está bien ¿verdad que suena raro que yo les diga eso? los otros también son diferentes porque uno está diciendo la misericordia es en la verdad y el otro está diciendo la verdad sin misericordia y Jesús no dijo ni el uno ni el otro él reconoció que estaban rotos y que tenían problemas y él así que él vino él no viene a renombrar o cambiar el nombre de cómo estaban quebrados o quebrantados no él le llamó bueno y piadoso pero también yo no he venido a llamar yo no vine viene por los justos viene por no viene por los que están bien sanos viene por los que están enfermos y estoy aquí con misericordia y verdad no para dejarlos en esa condición sino para llamarlos al arrepentimiento porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que sucede el arrepentimiento y el arrepentimiento es un cambio de vida es transformación día a día es un proceso de tornarnos del pecado a Dios es el proceso donde mi mente es renovada donde mi pensamiento cambia donde ya me paro a la victoria donde yo salgo de la adicción a la libertad y cerca del quebrantamiento a ser cambiado y transformado nuevo y de todas las cosas que yo he pasado en mi vida que mantuvieron hacia abajo ahora vengo a un lugar de victoria ahora vengo a llamarlos al arrepentimiento pensamos que el arrepentimiento es una de las palabras más dulces del reino es donde yo puedo venirme y entrar a una nueva vida a una vida de cambio yo puedo ser hecho nuevo no porque tengo otro evangelio que fue verdad sin misericordia y era legalista no porque tengo otro evangelio que fue misericordia sin verdad no es porque yo abrazo el evangelio que trajo Jesucristo que es con misericordia y verdad y te da vida y te cambia quiero ver cuánto tiempo tenemos déjeme hacer otros puntos más para Proverbios 3 verso 3 dice que la misericordia y la verdad no se aparten de ti escríbelos en la tabla de tu corazón es algo que está adentro y afuera la misericordia y la verdad es interno y es externo es hacia adentro y hacia afuera yo creo que el cuello es como hablar de tomar decisiones y el corazón es siendo gobernado internamente por la misericordia y la verdad tátalos a tu cuello ponlos juntos combínalos que estas dos palabras tienen que ver deja que la misericordia y la verdad te marque sea algo que tú cargues algo que te gobierne el mundo que cultivamos dentro de nosotros es el mundo con el que vamos a nosotros estar exponiendo hacia afuera expresar las expresiones de Jesús expresiones de la palabra de su reino y eso es lo que empieza a gobernar nuestra vida nuestras acciones como vemos a la gente ya no venimos cuando Jesús vio a los pecadores no vio lo bueno y lo malo no vio la verdad o la mentira él vio gente amada por el padre cuando tú miras a tus niños y los miras que están haciendo algo equivocado algo erróneo que se equivocaron ellos siguen siendo tus niños tú no eres como o tú no ya no eres mi niño ya no ya no eres mi hijo tiraste el plato de espinaca sobre tu hermana no no tú dices ese es mi niño ese es mi hijo y tienen que madurar en esa área de su vida empezamos a ver gente con los ojos del padre cuando algo está escrito en tu corazón es un nuevo pacto y en el nuevo pacto dice yo voy a escribir las leyes en tu corazón así que quiero darles por tengo mucho más que decir déjeme decir quiero darle algunos algunas cosas que son básicas y que son importantes nunca dejamos de crecer en esto en nuestra vida diaria lo primero quiero decir es que la misericordia la verdad estén atadas a tu cuello en tu corazón necesitamos llenarnos de las escrituras de la palabra en Proverbios 4 verso 20 24 en su tiempo personal también tú lo puedes leer mi hijo mi hijo dice pon atención a mi palabra que no se aparten de tus ojos guárdalos en medio de tu corazón porque hay vida a los que la encuentran guarda tu corazón con diligencia porque de él mana la vida pon atención a mi palabra déjeme déjeme si usted no tiene un plan y usted no sabe donde leer la escritura déjeme decirle algo todos los días lea un proverbio un salmo y un capítulo del Nuevo Testamento hay un capítulo por día al mes del libro de Proverbios hay 150 almos y tú puedes hacer uno todos los días y tú y tú lees todos los salmos en cinco meses y puedes empezar con el libro de Juan un capítulo al día y si tú no tienes un plan puedes agarrar ese como tu plan y lee la escritura lee las escrituras despacio medita en ellas atesora las recibe creo que cuando yo leo la Biblia hay algunas escrituras oh el Señor está en ese versículo para mí el día de hoy y yo oro y pienso de eso y luego me lo memorizo y le digo Señor oro y empieza a llevarme a una forma profunda y en ese momento lo que sucede es que la verdad está siendo escrita en las tablas de mi corazón la verdad está siendo puesta alrededor de mi cuello y gobierna mis acciones mi manera de ser segundo sumérjase en la presencia de Dios cuando usted se sumerge en la presencia de Dios usted se sumerge en el amor de Dios y usted dice ¿por qué está leyendo la palabra? Jesús dijo venid a mí ustedes que están casados y cargados y yo los descanso necesitamos momentos todos los días donde estamos dejando que nuestro corazón descansen en Jesús momentos de silencio de meditación de oración de alabanza de adoración es uno y te lleva al otro y lo que sucede es que ahí tu corazón se llena de amor y misericordia y es como la misericordia está escrita en las tablas de tu corazón todos los días deja que el Espíritu Santo te guíe escriba la verdad y la misericordia en las tablas de tu corazón todos los días deja que te ponga la verdad y que lo ponga alrededor de tu cuello todos los días que te gobierne y que ponga estas cosas en ti ¿qué sucede cuando tú eres lleno del amor de Dios? porque podemos estar vacíos o llenos cuando estamos llenos vemos a todo mundo diferente vemos lo mejor de las personas vemos las personas es como que el amor de Dios te transforma el amor el esfuerzo humano te transforma y tú puedes estar ahí te trasciende y este otro punto estamos viendo la misericordia y la verdad juntas misericordia y verdad necesitamos ambas son inseparables totalmente inseparables te llevan a un cambio de vida tienes que estar escritos en nuestro corazón marcar nuestra vida pero el último punto que quiero hacer es es en favor ante Dios y las personas resulta en el favor y Dios el favor ante Dios y las personas el favor es mirar con amabilidad con apoyo con respeto con influencia esto nos está diciendo que así es como crecemos no teniendo uno al otro cuando somos personas verdaderas no sé cuál soy yo yo regreso y vuelvo quizás usted tiene también lo mismo yo no sé si usted ha estado en un argumento todos hemos estado en argumentos donde todos queremos estar correctos pero algunas veces y las personas a veces no les importa cuál es la verdad lo que quieren es estar sino que lo que quieren es estar correctos quieren ganar yo no quiero que me paguen para perder quiero ganar y ya no les importa más cuál es el asunto del corazón porque ellos agarran su valor de estar correctos no de ser amados así que siempre argumentamos siempre decimos yo voy a estar correctos y aún dispuestos a romper una relación porque queremos estar correctos así que no me puedo imaginar estar equivocado donde no tenemos valor pero tu valor no está en ganar el argumento está muy bien en ser humilde y cuando tú estás erróneo decir gracias que me mostraste que yo necesitaba ver eso pueden decir amén creo que cuando nosotros nos dirigimos al verdadero lado cuando usamos ese botón de si yo estoy correcto o no eso no es saludable tenemos que abrazar la verdad y el amor juntas hablamos de la misericordia esto se está poniendo la historia del buen samaritán le dijo quien fue quien fue el que mostró misericordia es el favor que viene de la misericordia y la verdad juntos la biblia dice que Jesús creció en sabiduría en estatura y en favor ante Dios y los hombres caminemos en el favor de Dios por causa de la verdad que van juntas quiero que se pongan de pie conmigo quiero orar por nosotros y sellar eso con una oración quiero que canten yo hablo el canto yo hablo Jesús el nombre el nombre de Jesús quiero orar el día de hoy quiero decir esto si hay alguna parte del mensaje hoy que se sintió como ofensivo a ti o te puchó un botón y tú se sintiste oh esto fue difícil no sé cómo describirlo pero quiero animarte a poder mirar eso para que te cheques en tu propia vida oh muy bien quizás yo no me he estado inclinando a la misericordia solo he estado hablando de la verdad o quizás he estado ya inclinándome a la verdad y no a la misericordia y es importante abrazar la verdad tenemos que amar a Jesús amar su verdad amar su palabra a veces yo tengo miedo con el temor de Dios cuando yo miro que tiran verdad de la palabra de Dios de quien es Él en su naturaleza porque se van a apartar de la verdadera libertad que Dios tiene para ellos necesitamos la misericordia de Dios y la verdad juntas así que si tú sientes que quizás no te sentiste bien de algo que yo dije sino con la palabra que esto sea para que tú puedas chequear tu vida y dile Señor hazme un hombre hazme una mujer de misericordia y de verdad oremos Padre gracias el día de hoy por todos mis hermanos y hermanas que están aquí y nuestros amigos que están en este lugar nos paramos aquí Señor en tu presencia el día de hoy la Biblia dice que nosotros levantamos nuestro corazón podemos levantar nuestras manos al Señor y decirle Señor aquí está mi corazón puedes escribir misericordia y verdad en mi Señor puedes ayudarme a ser una persona que tiene misericordia y verdad en mi corazón todos los días de mi vida que yo viva en el poder del cambio que sucede en mi vida cuando hay amor y que yo viva en tu verdad Señor a veces estamos fuera de balance con algunas de estas cosas y Señor no estoy orando que la verdad llegue sino que yo oro que si una ha crecido más que la otra Señor hazlas crecer para que se complementen juntas y que podamos crecer Señor muchas veces estamos fuera de balance ayúdanos a seguir caminando contigo y seguir creciendo en ti y oro Señor que donde hay convicción de estas cosas Señor que tu gracia que tu gracia fluya y nos cambie y nos transforme y si tú estás viendo que necesitas abrazar la misericordia en alguna área de tu vida de lo que estamos hablando yo quiero que sepas cuando tú lo haces tú estás entrando a una nueva etapa de una nueva renovación con el Señor y mientras estamos en este lugar de oración también quiero tomar un momento porque siempre que nos reunimos como grupos así yo creo que muchas veces hay tiempo donde es frecuente que haya alguien donde tú dices ah este es un momento como Jesús dijo Jesús como cuando Jesús vino directamente a Mateo y le dijo Mateo sígueme quizás tú viniste solo para la dedicación del niño o iglesia o solo buscastes y en Google y nos encontraste con mi iglesia pero si hoy tú estás aquí es porque tú Dios ha puesto un hambre en tu corazón y Dios te está llamando por nombre para que tú le sigas así que yo quiero darte la oportunidad para que tú digas sí a una relación personal con Jesús sí a lo que Él hizo por ti en la cruz si tú estás aquí y tú dices hermano Pastor Caleb quiero yo quiero tener una relación con Jesús entonces yo quiero que tú levantes tu mano para que Dios se ore por ti veo tu mano muy bien alguien más sí yo veo otra mano que bien ah veo otra mano ahí atrás sorprendente veo otra mano ahí a gloria a Dios sorprendente allá veo otra mano muy bien Dios te bendiga démosles un gran una gran bendición a estas personas yo creo firmemente que esta es la decisión más importante de tu vida porque la Biblia dice que cuando una persona dice sí los ángeles en el cielo los ángeles en los cielos celebran sobre una persona y con el avivamiento que está pasando alrededor del mundo creo que en los cielos es un lugar feliz porque tú dijiste sí el día de hoy así que el cielo es un lugar feliz y saben que Dios es tan feliz como es santo y le encanta estar contigo él es un padre que te llena de gozo y él está muy contento que tú has venido a su casa el día de hoy así que lo que voy a hacer es que quiero que repitas esta oración conmigo aún si estás en casa y estás diciendo sí levantando tu mano yo no te puedo ver pero lo puedes poner en los comentarios para que sepamos repita conmigo Señor Jesús gracias por tu amor gracias por llamarme por nombre hoy te digo sí yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados yo creo que tú resucitaste al tercer día perdona mis pecados ven a mi corazón ven a mi vida sé mi Señor sé mi Rey sé mi Salvador en el nombre de Jesús Amén démosle gracias el día de hoy voy a pedirle a todos ustedes que levantaron su mano el día de hoy vamos a cantar un canto para terminar hay un grupo en este lado aquí a este lado hay un grupo de personas si vino si levantó su mano tenemos un material que queremos que se lleve usted así que cantemos para terminar el servicio cantemos cantemos levantémoslo al Señor